Guida, vine a despedirme como es debido. He estado pensando en ti cuando eras pequeña. Eras tan vivaz que podías correr ligera como el viento. Eras como el mercurio. Y luego, sin darme cuenta, dejaste de correr aquí y allá y en todas partes. Y te detuviste. A los doce años, tenías la tranquilidad y la calma de una mujer. Qué maravillosos hijos hubieras dado. Qué dicha nos hubieras traído a todos. Querida hija, Guida, no te asido porque estás en mi corazón. Dicen que un hombre debe amar a sus hijos más. Pero el hombre tiene celos de sus hijos. Y su hija siempre será la luz de su vida. Sé muy bien que estás con los dioses. Pero esperaré aquí un tiempo. Y si quieres venir a hablar conmigo, ven y háblame. Y acariciaré tu cabello largo una vez más con mis manos rústicas. Y ya estás. Eres. Te da la luz. No te asido. No te asido. No te asido. No te asido. Gracias por ver el video.